Bien, gracias por estar con nosotros a las 8 de la mañana con 9 minutos. Y Bolivia ahora tiene el placer de tener a un hombre histórico en cuanto a expedición, en cuanto a aventura, se refiere, que ha recorrido varias partes del mundo que son complicadas de recorrer por las situaciones naturales y también por supuesto de riesgo que trae las mismas. Estoy con Luis Philippe Lang, en español Luis Felipe, ¿no? Él es de Bélgica, explorador y también Gabriel Sánchez Rivera, peruano, gracias por estar con nosotros. Hola, Luis Felipe, ¿está bien, no, Luis Felipe, o hay algún problema? No, Luis Felipe, no es problema. ¿Por favor, el micrófono? Bienvenido a Bolivia, qué gusto tenerlo. Gracias. A ver, también saludamos a Gabriel, ¿cómo te va? Muy bien. Bien, ¿están listos ustedes para hacer expediciones y también aventuras en el lago Titicaca? Y me dices que vas a recorrer los dos salarios que tiene el país en dos semanas aproximadamente. Dos semanas, sí. Cuéntanos, por favor. ¿Perdón? Cuéntanos, te digo. O sea, que nos narres un poquito lo que vas a hacer acá. Fuimos al lago Titicaca durante 38 días, fue una expedición de más o menos 1100 kilómetros. Seguimos la orilla para tomar puntos GPS cada kilómetro, dos kilómetros, y tomamos fotos también al mismo lugar. La idea de este proyecto científico es que con los puntos GPS y las fotos podemos comparar estas fotos con el futuro. ¿Cómo el lago va a cambiar en el futuro? La misma idea que como hoy estamos a... podemos estudiar los glaciares con las fotos del pasado. Es decir, ¿cómo puede cambiar el lago, las orillas, todo el entorno que tiene que ver con Bolivia? ¿Cómo va a ser de aquí en adelante? Es decir, usted ya pudo hacer unos cálculos... Porque hay mucha gente que va en el lago, que va más grande en el mundo. Hace 10 años fue alrededor del lago, más o menos, Perú y Bolivia, 2 millones de personas. Ahorita es 2.5 millones. Entonces el impacto a la naturaleza en el agua es más grande y va a crecer. Hay basura, hay plástico, hay todo el plástico que va al agua, los peces van a comerlos. Claro, y eso hay que trabajarlo acá en Bolivia, ¿no? Sí. Hay que aprovecharlo también, por ese lado. Bien, ahora también estamos acá con... Alcaldien, que nos va a dar más detalles también, usted peruano, seguramente por esa otra parte del lago se ha conocido mucho. Claro, sí, es que... Sobre el lago y es mi primera experiencia en el frío, sobre todo. Yo vi la contaminación enorme que hay en el lago, tanto Perú y Bolivia, a la cual es muy importante enfocar al mundo de que el lago está en gran peligro. Y los peces están comiendo las partículas de los plásticos que el lago los va deshaciendo día a día. Bien, Gavirio y Felipe, ¿por qué hacen esto? ¿Qué los motiva a hacer todo esto? La primera idea para nosotros como aventureros es de... es como un desportivo, es de hacer un challenge difícil, fue fácil. ¿En kayak han recorrido el lago? Todo el lago, sí. En kayak, y remamos más o menos 10, 12 horas por día. Y a veces, las dos últimas semanas, durante la noche también, cuando ya fue peligro, hay muchas veces que si volteamos en el agua, vamos a morir con el frío, porque no podemos ver. Y si yo me volteo en el agua, él no puede ayudarme, porque en la oscuridad es imposible. Claro, sé que no es tan sencillo. Cuéntenle al país, por favor, qué aventuras que han realizado. Hemos visto algo en el internet, pero seguramente es un resumen a lo que usted ha hecho, ¿no? Esa es mi expedición número 10, éxito también. Por ejemplo, el más grande que he hecho fue la primera travesía, travesía del desierto de Simpson, en Australia, que es el desierto más seco. Fue 800 kilómetros solo, caminando, sin apoyo. No hay nadie en este... Nadie que le dé un poquito de agua, un poquito de comida, nada. Usted se lo aguanta solo. Fue una carretera, como un animal, sabe, con todo mi agua, fue con 200 kilogramos de agua y de comida para 5 semanas. Además que consigue marcas también. Sí. Bien, ahora hay un tema que nos llama la atención, que usted va a recorrer los salares del país. Allá, o en este recorrido, va también pasar el Dakar, ¿no? Es una competencia, rally importante en el mundo, que seguramente usted va a tener ahí más detallitos de cómo está esta situación, ¿no? Cómo está el salario y todo aquello. Sí, pues sí. Mi idea en este salario es que el salario de Uyuni y de Coapasa son dos gemelos, son hermanos. Hay, no sé, creo, 10 o 15 personas que han cruzado solamente el Uyuni, que es más o menos 180 kilómetros de travesía sin apoyo. Lo que voy a hacer es 250 kilómetros con el Coapasa. Yo creo que nadie ha hecho ese... ¿Y lo va a hacer así, tranquilamente, caminando? Sí, será con grande caminante, con una mochila de 50 kilómetros, más o menos. ¿Esto es de su kayak? Ese es un remo de carbón, pesa más o menos, puede tomar. Ah, está aliviano nomás. Es 800 kilómetros. Hay de hierro, está 2 kilómetros. Claro, pero imagínate cargar todo esto, pues, en 250 kilómetros, como usted dice, ¿no? Sí. Será claramente diferente. ¿Y su mochila cuánto pesa? Ah, esa es la pequeñita. Esa es 30, con una mano es posible. Pero 50 kilómetros, yo necesito mis dos manos. 50 kilómetros, tal vez es un poquito más grande, ¿no? 50 es casi imposible de poner en mi espalda. Tremendo. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por esta aventura, felicidades, y seguramente vamos a tener resultados de lo que usted ha hecho para que los bolivianos también conozcamos de qué estamos hechos. La idea es que yo voy a poner vía mi página web, sitio, todas las fotos de la orilla y los puntos GPS serán gratis. Necesito un poco de meses para trabajar en las fotos, pero la idea es que la ciencia, el gobierno de Perú y Bolivia puede tomar todo gratis. Gratis. ¿No cobra nada usted? No, la idea es de ayudar a la gente. Hay más de 2.5 millones personas que van a sufrir en el futuro si no podemos ayudar a la gente. El agua del lago, si hay problemas con el agua, la naturaleza, la flora, la gente al final va a sufrir en el futuro. Ahí está su bandera también. Muchas gracias, Luis Felipe. No, aquí la mano, sí. Eso. Muchas gracias, Luis Felipe. Gracias. Gracias también, Adiel. A ver, Dios quiera que también los bolivianos pensemos un poquito así, ¿no? De poder ayudar completamente gratis. De eso se trata.